¿Qué es el movimiento de un pibe menos por la droga? Le damos inicio en el 2015, pero como movimiento de un pibe menos por la droga. Lo que contamos es que el problema trasciende las épocas y que el abordaje en adicciones en los barrios existe desde mucho antes, lo cual después le pudimos dar ese nombre como movimiento en relación a que en principio las madres que venían o cansadas de golpear un montón de puertas, de hospitales, de centros comunitarios, incluso de los propios municipios o del gobierno, fueron las que empezaron a encabezar la necesidad de organizarse y poder buscar una forma que contenga y que las escuche el problema que crecía día a día en los barrios. Y empezamos a construir dispositivos territoriales, casas comunitarias, donde pensar cómo abordar mejor, de manera más puntual, con equipos interdisciplinarios, con profesionales, además de nuestros compañeros que todos los días sostenían los espacios, esta problemática. Desde el 2016 salimos con la idea de Casa Pueblo. Y desde ese momento la demanda por profundizar esta herramienta ha crecido mucho porque la problemática ha crecido mucho y porque también el método de trabajo de las organizaciones ha ido construyéndose en la práctica como un método efectivo. No quiero decir en la idea de curar a los pibes o en esas ideas cuadradas, digamos, que a veces se construyen, pero sí efectivo en el sentido de empezar a dibujar o esbozar una alternativa al modelo de vida que nos propone el sistema de consumo. Que lo que nos caracteriza, yo creo, primero, que como organización social efectivamente es de abajo hacia arriba. Uno, si querés, emerge en las necesidades y a partir de eso busca las maneras y las herramientas de cómo abordar esa urgencia en el momento. Pero después lo que no se nos corre como organización social y política también es que acá hay un responsable y es el gobierno que tienen que ser los garantes de las políticas públicas para abordar este tipo de problemas. Efectivamente, no existen hoy esas políticas públicas o no dan abasto las instituciones principalmente públicas y no existen en la mayoría de los casos y uno emerge o aparece ahí como, si querés, la respuesta a la urgencia de eso, pero lo que no se nos corre es de dejar de empujar y de interpelar al Estado y al gobierno para que se haga cargo de generar las políticas públicas y los presupuestos que necesitamos para poder avanzar y resolver estos problemas de fondo. A partir de distintos dispositivos, que muchas veces la murga, un torneo de fútbol o una escuelita de fútbol, cualquier tipo de deporte, a veces incluso hasta torneos de truco o juegos de mesa o cualquier tipo de actividad cultural, la música, son dispositivos que uno lo que le permite es que el pibe en principio genere un espacio, digamos, amigable, que se apropie de ese espacio y que a partir de empezar a generar vínculos uno pueda transformar ese vínculo, si querés, enfermo que está en consumo a generar un vínculo sano, en donde lo que se pone en juego ahí es que es posible vivir de otra manera, que es posible estar sano, que es posible estar sin consumir, que es posible poder acceder a la educación, que es posible acceder a la salud. Es buscar las maneras para poder, digamos, que el propio pibe se pueda reconocer como una persona más en que pueda acceder a cosas que en general están totalmente imposibilitados. A las pibas y los pibes de la Argentina nos la pasan diciendo que somos peligrosos, que no tenemos que soñar con ningún futuro, que nuestro futuro está en las cárceles, en los penales o en los cementerios, que si nos atrevemos a soñar con un futuro mejor somos unos boludos, que si creemos en la participación somos unos boludos, que si nos salvamos y tenemos otro tipo de vida es porque cagamos a todos nuestros vecinos y nos mudamos a nuestro barrio y nos fuimos bien lejos. Entonces, digamos, la base de... perdón, y que además de todo eso, para ser importante, para ser alguien en esta sociedad, tenemos que consumir. Entonces me parece que el principal elemento de nuestras casas, de nuestros dispositivos, de nuestros trabajos, tiene que ver con eso, con el protagonismo, con la organización popular para soñar con la construcción de una alternativa a ese modelo de vida consumista, de consumo, que nos propone el sistema.